Hola amigos, pues hoy tenemos en puerta uno de los temas más delicados en este arte de las tesselaciones hiperbólicas, es el inicio de un tesselado hiperbólico, que también lo podemos llamar el primer punto de un tesselado hiperbólico, particularmente este primer punto yo lo he colocado en la parte negativa del eje Y, luego con maniobras que aquí hemos ido exponiendo generamos la primera circunferencia ortogonal al disco, si por ejemplo deseamos la construcción de un tesselado pentagonal reproducimos la circunferencia con orden 5 en torno al disco, esto bien puede ser el inicio, ahora vean, con el mismo punto definamos otras regiones, la del hexágono, la del heptágono, octágono y así cualquier otro polígono, esto es muy engañoso, pareciera que así es, pero es incorrecto, para cualquier región fundamental el primer punto tiene una posición específica, de ninguna manera está puesto al azar, esto amigos nos lleva directamente a la parte dura de las tesselaciones hiperbólicas, se requiere de gran exactitud, eso significa que debemos recurrir al manejo de elementos basados en geometría analítica, algo de ello ya lo había platicado en este video 16, a continuación les voy a describir como son los pasos para definir la posición del primer punto de una red hiperbólica hecha a base de polígonos, vamos a trabajar pensando en una red hexagonal, buscaremos definir este modelo que es aquel que tiene cuatro polígonos en cada vértice, en función del dato debemos hacer que este ángulo delta sea de 90 grados, retiremos algunas cosas y nos quedamos con las primeras dos circunferencias, el punto y el ángulo tienen una relación intrínseca, para cada posición que adquiere el punto, el ángulo tendrá un valor determinado, esa es la estrategia, variar el punto hasta que el ángulo valga los 90 grados requeridos, a esa maniobra se le llama rastreo de un número en este canal he realizado esa actividad, les recomiendo vean este video, ahí hay un claro ejemplo después de hacer el rastreo, en este caso obtendremos estos valores esta es la posición exacta del punto inicial si se desconoce el dato y el punto se coloca de manera aleatoria, la teselación no se logrará les digo que los mosaicos hiperbólicos requieren de gran exactitud y cual es la mecánica para llegar a este valor eso ya lo comenté en el video 16, pero con gusto lo volvemos a ver necesitamos tener las ecuaciones de estas dos circunferencias las debemos intersectar para definir este punto con él trazamos el primer radio y recuerden que de cada elemento se requiere su ecuación todo esto es con geometría analítica continuamos con su normal en el punto de intersección y así habremos definido el primer ángulo ahora hacemos lo mismo con la segunda circunferencia y obtenemos el segundo ángulo la magnitud angular que buscamos es solo una diferencia y bueno amigos esta es la mecánica independientemente de la teselación les recomiendo realicen este ejercicio además del hexágono vayan con otras regiones fundamentales dicen que todo mundo sabe de rectas, de pendientes, de circunferencias, de ecuaciones simultáneas pero la verdad es que hacer que las cosas funcionen correctamente no es tan fácil y lograrlo da una gran satisfacción creo que eso fortalece al geómetra por hoy es todo amigos sigan en este que es un canal de esparcimiento inteligente la verdad es que no es tan fácil y que no es tan fácil y que no es tan fácil